Super raro gente que se me ha subido a 999 del pin justamente en ese momento amigo Super raro ¿no? Yo que revisa si te envió Soli A ver ahorita voy a revisar si me envió solicitud Vale quería ver si estaba lagueado amigo Porque seguimos en vivo ¿no? Está todo bien el directo se paró un poco amigo Pues que es mi internet que se fue Es que es mi internet que se fue amigo No bro está bien Aperta voy a salir de aquí ¿vale? Voy a salir de aquí amigo y voy a intentar emparejar una partida a ver si me deja Tengo miedo a reiniciar el A reiniciar a mi tipo a iniciar una partida y que Y que eso me salga o algo así amigo ¿Cómo estás Juan Rodríguez? Gracias por tu partida en directo Ese compito es insano ¿eh? Ese compito es insano gente Como quiere amigo a destrozarme la novel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? El directo se ve bien bro Bueno amigo no sé realmente que fue lo que pasó entonces general Realmente no tengo idea de que fue lo que sucedió amigo Quiero creer Que solamente Se movió ¿Cómo estás Romano Álvarez? Está bueno el perrito Está bueno ¿no? Petita, petita Petita, petita Petita, petita No te resistes No te resistes amigo mío Este será tu fin Petita, petita Petita, petita No te resistes amigo mío Este será tu fin Petita ojalá Reproxima comme par Petita Pérez Gracias.